Buenos días, Moís. Se os va a entregar un sobre. No es un sobre con billetes de Bin Laden, sino es un sobre para hacer un juego que haremos dentro de 50 minutos. Entonces luego lo tenéis que devolver igual. Por favor, no lo habráis hasta dentro de 50 minutos. Es la regla. Y el que no tenga sobre, que no se preocupe porque jugará otro rol, que yo les diré. Bastante interesante también. Vale, esto a aquel, chicos. Y luego, a ver, estos tres van allá. Y aquellos dos. Y estos dos. Si más no os preocupéis, haréis otra cosa. Yo también no debería sentirte. No va a falta sentirte tú. Es que tengo una mitad conmigo. Pero ellos me senten bien, ¿no? Estoy sentida. ¿Ahora? Te voy a avisar ahí. Cuarto, que son y media. Espera, ¿qué pasa? Te aviso ahí. Cuarto, que son y media. ¿Vale? Chst, chst. A ver, no, ahora. Espera, que ahora no pasan. No pasan. A ver. No, no, que no pasan las diapositivas. A ver, espera. Debe ser que lo apago y lo vuelvo a encender y ya está. Igual es. El PowerPoint es el foco. Es que no tenía el foco. Abajo. Bueno, buenos días. ¿Me escucháis bien? Por el final. Vamos a ver, se retrasa un poquito. Os voy a contar un poco lo que vamos a hacer, ¿vale? Para que seáis conscientes todos y tengáis una idea de lo que vamos a hablar. Son las 11 y 28, 11 y media. Tenemos una horita y media, ¿no? Al final. 11 y media, más o menos los primeros 50 minutos, hasta las 12 y media, un poquito antes, 12 y 20. Hasta las 12 y 20 vamos a hablar sobre lo que es el workshop. Va a ser una tipo conferencia. Voy a hablar sobre cómo montar un workshop Kaizen, cómo convertir tu organización en una organización Lean. Y la segunda parte va a ser un juego que haremos aquí entre todos para sacar una serie de conclusiones que creo que son o serán bastante interesantes. La primera parte la voy a dividir a su vez en dos. Como sé que muchos de vosotros no conocéis muy bien a 100% la filosofía Lean, conocéis algunos conceptos, pero quizá tengáis algunas lagunas. Voy a hacer una pequeña introducción para que nadie se pierda. ¿Cuántos de aquí conocen los principios básicos de la filosofía Lean o el sistema de producción Toyota? Habéis oído hablar, ¿vale? Veis más o menos una tercera parte. Entonces, conviene recordar algunos conceptos para que me entendáis la segunda parte de la conferencia, que es cómo crear este workshop Kaizen y cómo convertir tu empresa en una organización Lean. Bueno, pues, entonces la primera parte va a ser esta, esa breve introducción y luego ya pasamos al workshop. Y por último, unos 30-35 minutos que va a ser el juego. En primer lugar, la palabra Lean o la filosofía Lean ya se conoce como Lean Production, en fabricación, en general, sistema de producción Lean, como Lean Manufacturing, en la industria manufacturera. Lean Management se emplea en general para todo. El sistema de producción Toyota, hay quienes lo llaman así. Lean Construction, aplicado al sector de la edificación. Métodos ágiles, también tienen una parte muy importante de filosofía Lean. Kaizen, Kaizen algunos también. Es decir, se puede llamar de muchas formas. Pero, al fin y al cabo, nos estamos refiriendo a lo mismo, a una filosofía y a una forma de pensar. Para aquellos que no me conozcáis o que no hayáis leído el currículum en la página web de la conferencia, mi nombre es Juan Felipe Pons y yo procedo del sector de la edificación, doy clases en el sector, doy clases en ingeniería industrial y algunos diréis, ¿y qué haces tú dando una conferencia de Lean para informáticos? Bueno, pues, hace tres años, dos años y medio, tres, descubrí la filosofía Lean, la filosofía Toyota y decidí cambiar. Desde entonces, prácticamente os puedo asegurar que lo he dejado casi todo para dedicarme a esto. Casi, casi, no os digo a tiempo completo, pero prácticamente casi todas las horas del día las empleo en esto. Además, estoy haciendo una tesis doctoral sobre cómo aplicar esto al sector de la edificación. Un sector difícil, igual que el vuestro, porque no es el sector manufacturero. Todo esto, en principio, se piensa para el sector manufacturero de las industrias. Entonces, tanto en vuestro sector como en el nuestro, o como en el mío, tenemos que adaptar estas herramientas. Pero lo que os quiero transmitir en esta charla es que, al final, son conceptos y son ideas. Es decir, hay que quedarse con la idea y con el concepto. Igual que decía Xavier Quesada, que de algunas cosas de las que ha hablado él, vamos a hablar en esta charla también. Entonces, en primer lugar, el Lean es un conjunto de conceptos y técnicas. Pero quiero subrayar la palabra conceptos. Pensadas para aumentar la productividad, eliminando aquellas operaciones que no aportan un valor añadido. Nuestro producto o servicio. Vosotros, ¿qué hacéis? Un servicio, ¿no? De software. De que fabrique mesas, mesas. Pero es lo mismo, un servicio o un producto. Eliminar todo el desperdicio que hablaba Xavier hace unos minutos. ¿Y por qué subrayo la palabra conceptos? Porque mirad. No sé si alguien ha visto una diapositiva parecida a esta. Por internet hay muchas. Esta me la he hecho yo. El que piense que convertir su empresa a una empresa ágil, a una empresa Lean, es aplicar una serie de herramientas. He tratado de hacer una especie de analogía. Bueno, esto lo he encontrado en la página vuestra, de vuestra institución, digamos. El que piense que aplicar la filosofía Lean es aplicar una serie de técnicas, se equivoca. Representa aproximadamente el 30%. Sí que es verdad que aplicando un 10% o un 30% de aquí, de aquí, cambiaréis vuestra organización. Pero con el tiempo, decaerá. ¿Qué es lo más importante de aplicar la metodología ágil o Lean en una empresa? O en una organización. Esto de aquí abajo. Esto de aquí abajo representa el 70%. Es lo que no se ve. Es lo que no se puede explicar. Es lo que los ingenieros y directivos americanos, cuando en la década de los 70-80, empezaron a viajar a Estados Unidos, visitaban las fábricas de Toyota y Nissan, no comprendían. Veían una serie de paneles, veían una fábrica visual, un poco más limpia que las suyas, un poco más de orden, pero esto no lo veían. Esto estaba oculto. Es una filosofía que había ido calando durante 30 o 40 años, a partir de después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es esto? ¿Qué se esconde? Respecto a la humanidad, respecto a las personas, la filosofía Lean y las metodologías ágiles confían mucho en las personas, en el potencial humano, en el potencial que tiene cada persona. Se desperdician en las empresas este potencial todos los días. Personas con unas capacidades, habilidades, con unos talentos. Por ejemplo, en informática se me ocurre, en el año 97 estaba trabajando en Valencia, en una empresa. Teníamos dos informáticos con mucho talento, desarrollando software para calcular estructuras refabricadas de hormigón en la empresa en la que yo trabajaba. Y se pasaban la mitad del día resolviendo problemas de usuario, como se me ha colgado Windows, o el ratón no me funciona. Entonces, eso era un desperdicio. El desperdicio de estas personas, que estaban ahí por cosas mucho más importantes, como desarrollar su talento en diseñar un programa que nos fuera útil, se perdía enseñándonos cosas de usuario de Windows, cuando hay una técnica Lean, o ágil también, se puede decir, que es TPM, mantenimiento productivo total, que consiste en enseñarle al usuario unas pequeñas herramientas para que él se mantenga su máquina, en este caso su ordenador. Entonces, con esas poquitas cosas que cuestan media hora, o montar un cursillo en una empresa de, no muy largo, de 12 o 15 horas, como máximo, se le enseña al usuario una serie de herramientas, mientras tanto el usuario sabe arreglar su equipo y solo llama al informático o al programador para cosas importantes de verdad. Mientras tanto, el programador está haciendo para lo que realmente le han pagado, que es para programar, no para resolver problemas de un usuario. Esto ocurre muchísimo en las empresas. Bueno, os cuento muy brevemente cómo surgió la idea de Lean. Muchas personas, o cuantos de aquí conocen cuándo surgió esta filosofía. ¿Qué pensáis? La mayoría... ¿Quiénes pensan que esto es una cosa de la década de los 90? ¿Hasta qué año creéis que se remonta esto? ¿Crisis de petróleo? A crisis de petróleo empiezan a enterarse algunas empresas americanas. Empiezan a enterarse. Digamos que, de una manera muy breve, hasta principios del siglo XX, la sociedad estaba organizada en un sistema artesanal en el que las personas tenían un valor muy alto, los procesos muy bajos y la tecnología muy bajo. Llegó Ford y a partir de 1908 diseñó lo que hoy en día conocemos, en ese momento no, pero hoy en día se le llama como producción en masa, que en Estados Unidos arrancó en 1908 y en Europa, como siempre, mucho más tarde, en 1945. Coincide con el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Valor de las personas? Bajo. Para Henry Ford, cualquier retrasado mental podría fabricar uno de sus coches, con perdón de la palabra. ¿Procesos? Alto. ¿Tecnología? Muy alto. Yo invierto un millón de dólares para que esta máquina me lo haga todo, pero la persona, una persona sin brazos puede construir mi coche. El IN. ¿Cuándo aparece el IN? El IN en verdad es un concepto que se acuña por primera vez en 1990, pero sus raíces están en la filosofía Toyota, en el sistema de producción Toyota. En Japón empieza a desarrollarse después de la Segunda Guerra Mundial. Y en Estados Unidos no empieza a aparecer hasta 1990, cuando James Womack y Daniel Jones, si alguien ha leído el libro La Máquina que Cambió el Mundo, os lo recomiendo, por favor, La Máquina que Cambió el Mundo. Daniel, James Womack y Daniel Jones. Os explicará cómo pasó todo esto. Entonces, la filosofía Lean o la filosofía Toyota le da, la diferencia que tiene respecto a la producción en masa, es que le da a las personas un valor altísimo, un alto respeto por la humanidad y por las personas que trabajan en la empresa. Bueno, muchos diréis, Javier Quesada ha hablado de Argentina, de España, de productividad. ¿Por qué hemos de aplicar Lean ahora a nuestras empresas o sistemas ágiles? ¿Por qué es necesario? Javier lo ha explicado para eliminar todo ese desperdicio, para ser competitivos. Todos los años, el World Economic Forum, desde hace 4 o 5, me parece, publica un informe de unas 100 páginas, donde enumera una lista de 150 países aproximadamente, y los ordena en productividad. Nosotros ocupamos, en el informe de este año que ha salido hace 4 días, que he tenido que actualizar esta diapositiva hace 2, nosotros estamos en el puesto 36 en productividad. Hemos mejorado, no sé por qué criterios, pero parecía que íbamos a ir hacia atrás, pero hemos subido del puesto 42 al puesto 36. Fijaros, estamos moviéndonos en el entorno de países como Estonia, Kuwait, Puerto Rico, Bahrein, República Checa, Tailandia, Túnez, Polonia, Barbados o Italia. Estamos ahí en ese grupo. Bueno, ¿por qué os he puesto esta diapositiva? Fijaros, primero para saber dónde estamos nosotros objetivamente. Después, para que veáis quiénes son los 12 primeros países. Son países que, si os dais cuenta, la mayoría son fabricantes automóviles, de dónde nace todo esto, y la mayoría llevan ya décadas aplicando sistemas ágiles y metodología Lean. ¿Por qué están ahí? ¿Será casualidad? No lo sé, pero algo diferente a nosotros y a los argentinos, que decía Javier, que están haciendo. Se están moviendo en otro terreno. En España esto ha empezado tarde, sí que es verdad que ha empezado con bastante fuerza. Grupos como el vuestro es muy importante que estén apoyando esto. En mi sector también hemos creado otro mucho más joven que el vuestro, aplicado a la edificación hace solamente unos meses, pero también esperamos difundir esto. Y al final de la crisis solo vamos a llegar de una forma, entre todos nosotros, entre todos los que estamos aquí. Me ha hecho gracia lo que ha dicho Javier, de que Bélgica está funcionando dos años sin gobierno. Es que los gobiernos no nos van a sacar de la crisis, ni de un color, ni de otro. Ni los sindicatos, ni las organizaciones religiosas, nadie. De la crisis vamos a salir entre todos, uno a uno, persona a persona, empresa a empresa. Las empresas que decían dar un paso adelante y moverse. ¿Y dónde nos tenemos que mover? Como tradicionalmente, si seguimos haciendo las cosas como antes, ¿cómo nos va a ir? Pues como antes, ¿no? Hemos de dar este paso y yo sí que os quiero encomendar la misión, cuando terminéis esta clase, de que difundáis esto y tratéis de transformar, en la medida que podáis, ya sé que es difícil, vuestras empresas. El que tenga una empresa, ya algunos ya lo estaréis haciendo, por favor, que empiece con estas cosas, si estáis aquí es porque ya lo estáis haciendo, y el que no, en la medida que pueda, que intente transmitirlo a sus jefes. ¿En qué lista os gustaría estar como país? ¿Lo tenéis claro? A mí me gustaría estar en esta. Estos ahora, más o menos, van bien. Y estos van a Tutiplen. ¿Dónde estamos? En el peor sitio donde podíamos estar. En medio. ¿Por qué es el peor sitio? Porque estos tienen una mano de obra cara, pero una alta productividad. Y estos de aquí tienen trabajo. Si queréis trabajar ahora en estos momentos, iros a estos países. Tienen una mano de obra muy barata, no a nivel de directivos, sino a nivel mano de obra. Y una productividad, vamos a decir media, porque tampoco es baja. Ojo, esto es la productividad, podría ser baja hace 20 o 30 años, pero ahora ya empieza a ser una productividad similar a la nuestra. De hecho, en esa lista de ciento y pico países, algunos ya están cerca de España. ¿Y aquí quiénes estamos? Pues los que tenemos problemas. Una mano de obra cara y una productividad media, digamos. Si queremos estar aquí y tener sueldos de países como Japón o Estados Unidos, ¿qué tenemos que hacer? Reducir los desperdicios, que decía Javier. Eliminar todos los desperdicios que se generan en una empresa. Que son muchísimos. Bueno, y me diréis, Juan, esto es muy difícil. Es que, mirad, mucho más difícil era salir de la crisis en Japón. Después del pepinazo de la bomba atómica en Hiroshima, es esta foto, este es el único edificio que quedó. Y después de esto, Japón se ha convertido en uno de los países más ricos y más productivos del mundo. Entonces, no hay ninguna excusa que sirva. Taichi Ono, del que ha hablado Javier también, fue el ingeniero, os recomiendo su libro, El sistema de producción Toyota. Sistema de producción Toyota, de Taichi Ono. Taichi Ono, sobre todo, le da una importancia enorme a las personas que trabajan en su empresa. Él, en la década de los 50, desarrolla en Toyota el sistema de producción Toyota. A partir del cual, después nace la filosofía Lean y luego las metodologías ágiles. Bueno, esta frase se puede atribuir a muchos autores, pero como uno de los que la dijo fue, ha hecho o no, dejémoslo así. Bueno, ¿qué pasó en Japón en esa época? Había una producción de pequeñas cantidades. ¿Qué pasa ahora también? ¿Pasa ahora eso? La gente que pide pequeñas cantidades, de muchas variedades y más en software, vosotros lo sabéis. Producto muy flexible, muy ajustado a cada uno. No, no, yo lo quiero así, yo lo quiero de color rojo, yo azul, yo que me haga esto, yo con un botoncito aquí. Y en condiciones de poca demanda. Estas son las condiciones que habían aquí. Y no son muy diferentes las que tenemos ahora en España. No son muy diferentes y en el mundo. general. Entonces, a partir de aquí, Taichi Ono empezó a desarrollar este sistema. El IND trabaja bien en economías de crecimiento lento. Vamos a estar unos 10 o 15 años, según todos los economistas, al menos los buenos, en periodo de cero o muy poquito crecimiento. Entonces, en este entorno en el que nos vamos a mover los próximos 10 o 15 años, hay que tener en cuenta esto. Y es muy importante. y me preguntaréis ¿cuándo surgió realmente esto? Pues fijaros, el sistema de producción Toyota tiene dos pilares. Uno lo conocéis, el Just-in-Time y el Kanban. Esto en las metodologías ágiles, creo que lo tenéis ya un poco desarrollado, me equivoco. Y los dispositivos Pocayoque a prueba de errores. ¿Habéis oído hablar de esto? Esto es muy importante. Yo soy usuario de informática, no soy experto como vosotros. Entonces, yo cuando tengo un... cuando estoy instalándome un programa o trabajando con un programa, necesito dispositivos a prueba de tontos. Porque no soy experto. El que programa es un experto, pero yo necesito dispositivos a prueba de errores para que no apriete el botón equivocado y me cargue el ordenador o el programa o mi documento. Entonces, aquí tenéis un campo importantísimo y al cual me han dicho que todavía queda mucho por hacer en el cual los programadores podéis trabajar. Dispositivos a prueba de errores. Es uno de los pilares del sistema de producción Toyota. ¿Cómo se dio cuenta de esto Toyota? Bueno, todavía no existía Toyota, existía la familia. Se llamaba aislados y tejidos Toyota. Toyota, con D. Con D. No es que me haya equivocado. Con D. La pido la familia esconde. Entonces, Sakichi Toyoda, quien fundó la compañía, el grupo, observaba, concretamente, observando a su abuela tejer en una pequeña fábrica que tenían en Japón, con las máquinas de telares antiguas, se dio cuenta de que cada vez que se rompía un hilo y su abuela continúa tejiendo, no se daba cuenta y todo lo que producía a partir de ahí estaba mal. Había que tirarlo o decir, mira, te lo entrego este tejido pero con este defecto. Lo mismo que decía Xavier hace una hora. Entonces, creó un dispositivo en su telar autoactivado para que la máquina se parara automáticamente cada vez que había un error. De manera que o arreglo el error o no puedo seguir trabajando con esta misma máquina. Con eso, ¿qué consiguió? El cero defectos. El cero defectos. En Toyota hoy en día la calidad no se controla porque es un desperdicio. Al final de las líneas de producción Toyota veréis a poca gente controlando. La calidad se fabrica. Se fabrica en cada uno de los procesos. Y un proceso no pasa al siguiente hasta que no está correctamente bien. Porque si pasa al siguiente con defectos la bola se va haciendo más grande cada vez. Entonces, esto es importantísimo. Primero se llamaba Pakayoke a prueba de tontos inútiles pero bueno, lo cambiaron un poco. Pakayoke a prueba de errores. La palabra japonesa. Hay libros informática. Hay informática para tontos, Word para tontos, Autocad para... Se puede emplear en España. Estamos acostumbrados a este tipo de libros. O en inglés se llama para dummies ¿no? O dummies. Bueno, ¿qué pasó luego? Bueno, la familia Toyota vendió las patentes de este telar, decidió invertir toda su fortuna en lo que habían ganado en el sector del automóvil. En 1929 crearon lo que es la... 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 la Toyota Iki Ichiro que era el hijo de Sakichi anunció en 1933 la producción a escala masiva de automóviles. En pocos años Japón sería ya el país que estaba fabricando como habéis oído hace... hace poco, hace unos minutos, coches, los coches que más tiempo duraban. De hecho, estos coches del desierto que figuran por ahí, que van por ahí en las guerras de Libia y todo esto, son todos de Toyota porque duran lo que duran. Bueno, y en 1956 Taichi Ono estaba ya desarrollando este sistema. No os voy a hablar del Just-in-Time y el Kanban porque no tenemos tiempo y tenéis otras sesiones, creo, pero sí que os voy a contar una anécdota. Toyota, los directivos de Toyota y sus ingenieros hicieron muchísimos viajes a Estados Unidos para aprender lo bueno y lo malo, lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Visitaron todas las plantas de Ford, de General Motors, pero en su último viaje Taichi Ono, el ingeniero que parió esto, estaba obsesionado con una idea. Entonces, solamente habían... Os lo cuento porque he quitado la diapositiva. Solamente habían supermercados tal y como los conocemos ahora, tipo Carrefour en Estados Unidos. En el resto del mundo no había supermercados tan grandes. Entonces, Taichi Ono, su obsesión por ir a Estados Unidos no era visitar la Ford ni la General Motors, sino que era visitar un supermercado. ¿Por qué? Porque es un supermercado el pensó desde Japón, donde había tiendecitas ultramarinos como las que había aquí después de la guerra o antes de la guerra incluso. Un supermercado es un sitio donde tú entras, coges lo que necesitas, cuándo lo necesitas y en la cantidad en que lo necesitas. Entonces, tú entras allí, coges lo que quieres y siempre hay de todo y se va reponiendo todo. Y de ahí salió la idea del Kanban. El Kanban es la herramienta para conseguir ese flujo continuo en los procesos que no se pare, que no se interrumpa y que haya flujo. Bueno, el Just-in-Time para Tai Chi Ono era hacer que una fábrica, él pensaba que una fábrica debía funcionar de la misma manera que el cuerpo humano funciona para un individuo. Entonces, el cuerpo humano tiene unos nervios autónomos que funcionan bajo impulsos controlados. Yo estoy respirando, estoy hablando, estoy andando y no tengo que pensar para hacer todo esto. Mi cuerpo lo hace de manera autónoma. En Toyota empezaron a investigar la forma de instalar un sistema nervioso autónomo en toda la organización. ¿Cómo consiguieron esto? El objetivo de Toyota fue que cada trabajador, incluso desde el nivel más bajo, fuera capaz de tomar decisiones de manera autónoma. ¿Qué pasa normalmente en las empresas? Que se ha de pedir permiso desde abajo a un cargo intermedio y luego a un directivo. A lo mejor este directivo está de viaje en Singapur o a saber dónde. El proceso se para. Quizá la empresa, una idea, estás desarrollando un software, un videojuego, una película de Pixar, lo que sea, y dependes de una decisión que tiene que tomar alguien que está tomando café en un sitio cuando la podías tomar tú perfectamente. Para finalizar esta introducción, os voy a decir que Toyota no hizo otra cosa que copiar las mejores prácticas de Ford. En 1926 Ford escribió este libro, Today and Tomorrow, donde recoge no solamente todo lo que estaban haciendo, que en ese momento era muy bueno, era un cambio muy radical al sistema tradicional de producción, sino que recoge una serie de ideas que él nunca llegó a desarrollar en vida. ¿Por qué? Porque en ese momento tres compañías americanas producían y vendían el 70% de los automóviles en todo el mundo. Entonces, ¿para qué innovar si no tenemos competencia? Aunque hagamos coches malos, los reparamos, que los repare la gente en los talleres. Era otra época. La época de Spilfarro ha pasado y ha pasado seguramente lo que nos quede de vida. Eso quiero que lo tengáis más o menos todos claro. Aquí no se tira nada ya. Aquí se compra algo y tiene que funcionar sí o sí. Entonces, Toyota copió las mejores ideas de este libro. Y unas décadas más tarde, como tenían eso ahí de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, se lo devolvieron con el eslogan de Toyota, que todos conocéis. Today, Tomorrow y después el Tomorrow viene Toyota. Os voy a hablar un poco del valor añadido y el muda. ¿Conocéis la palabra muda? La palabra japonesa. Que levanten la mano quien la conoce. La palabra muda es la palabra japonesa para... Quiere decir cualquier cosa que no aporta, que requiere tiempo, recursos, espacios, que no agrega valor al producto. Dice, Juan, defineme en una sola frase qué es valor añadido. En una sola frase. Valor añadido es aquello por el que el cliente te paga. Aquello por el que el cliente no te paga no es valor añadido. ¿Cuántas tareas de estas hacemos en la empresa cada día? En cualquiera, informática, en construcción, en fabricación. ¿Cuánto tiempo empleamos en tareas que no aportan valor añadido? Bueno, Taichi Ono hizo esta comprobación en las fábricas de Toyota y comprobó que entre el 90 y el 99% de lo que hacemos en una empresa habitualmente no aporta valor añadido. Es decir, que son tareas que la mayoría se pueden eliminar y la mayoría se pueden mejorar. A mí la gente me dice no me lo creo, Juan, me estás insultando, que entre el 90 y el 99% de lo que hago en la empresa sea desperdicio. No me lo puedo creer. Bueno, hay muchísimos estudios sobre esto, se ha investigado mucho, han salido muchos papers, muchas conferencias, muchísimos científicos e investigadores han publicado muchos artículos sobre esto, lo han comprobado, yo mismo lo he comprobado en fábricas y es verdad. Yo cuando decidí dedicarme a esto, primero que nada, me hice una lista de las personas que más sabían en el mundo del IN aplicado a la edificación y me decidí conocerlas a todas en tres años. Empecé el año pasado, estuve en Inglaterra, en la Universidad de Salford, donde está el padre que inventó esto, no sé si vosotros en los sistemas agiles tenéis un padre que haya inventado y acuñado el término, no sé cómo se llama, ¿conocéis el nombre? ¿Quién? Entonces yo me fui a conocer a esta persona en Inglaterra, una persona fantástica, le mandé un correo, me invitó y estuve una semana allí con él, estuvo explicando. Como todo el mundo pone el gráfico de Jeffrey Licker, que es otro gurú del management, yo he puesto el suyo porque lo conozco personalmente y ya está. Entonces esta persona, igual que Jeffrey Licker y muchos otros, se dieron cuenta que en un proceso donde hay movimientos, esperas, inspecciones, controles, al final solamente entre el 90 y el 99, entre el 1 y el 10% de lo que hacemos diariamente en una empresa aporta valor añadido. ¿Y por qué es tan difícil de eliminar el desperdicio? Porque no lo vemos. Porque tareas que pensáis todos y cada uno de vosotros que aportan valor al cliente, en verdad no están aportando valor añadido. Entonces lo primero que hay que hacer es aprender a ver. Os recomiendo un libro generalista también, como los que ha presentado Xavier Quesada, que se llama Learning to See, aprendiendo a ver. Learning to See, aprendiendo a ver. En el que os da un poco las claves para poder descubrir en una empresa todos estos desperdicios. Primero, normalmente el desperdicio está oculto. Oculto, ¿qué quiere decir? ¿Que está escondido debajo de la mesa? No, está escondido porque pensamos que eso no es un desperdicio, pero realmente lo es. Entonces, primero, para poder eliminar los desperdicios, ¿qué hemos de hacer? Cuando digo desperdicio, no me refiero a desperdicio residual. Es que en construcción algunos se equivocan y cuando explico esto en construcción se piensan que es residuo. Cuando digo despilifar, me refiero a consumimos recursos necesariamente. Primero, hay que saber cuáles son. La mayoría de vosotros os podéis encontrar por internet de muchísimos sitios las siete mudas de Taichi Ono. Taichi Ono en las fábricas de Toyota se dio cuenta que la mayoría de fallos de calidad que se producían o parones en la fábrica o desperdicio se producían por estos siete por estas siete mudas que son exceso de producción, tiempo de los trabajadores parados esperando que un proveedor de otra empresa está diseñando un videojuego, estáis esperando los gráficos que os tienen que pasar, no lo sé, el que diseña la arquitectura me refiero a los decorados de la segunda guerra mundial, entonces vosotros no podéis continuar si no tenéis ese material. Entonces, como no hay flujo estáis así esperando varios días hasta que tengáis ese material y seguir avanzando en un juego, en una película, en un programa, os puede pasar esto en informática, estar esperando varios días a que alguien, o sea, no poder continuar tu trabajo teniendo tiempo libre, si eres autónomo lo cubres con otras cosas, pero si estás en una empresa estás así, estás así, esperando que otro te traiga lo que tú tienes que hacer. Transporte, algunos en informática es más difícil ver la similitud, pero bueno, cada uno de vosotros lo podéis ir pensando, el procesamiento en sí mismo, el stock, desperdicio de movimientos, fabricación de productos efectuosos. Me voy a detener en estos dos porque los conoce menos gente. Estos dos son nuevos, no los definió Taichyono, sino que han ido apareciendo después. La creatividad de los empleados es un desperdicio, os acabo de explicar que si estáis de acuerdo conmigo que el talento de muchos informáticos se desperdicia en las empresas haciendo cosas de usuario, configurar una red que lo puedo hacer hasta yo, que no soy informático, arreglar un ordenador o algo de Windows que cualquier persona no puede hacer, ¿para qué estudiáis una carrera? ¿Para reparar un ratón o para programar o desarrollar software? Dejar que otros hagan esas tareas y vosotros dedicaros a lo que tenéis, a lo que aporta valor a la sociedad, que es crear programas que además aportar un valor a la sociedad ayuden a la gente a mejorar en su vida diaria. Y Laura Koskela, este ingeniero al que conocí hace un año, aportó otro, que es el Mekindu. Me parece muy interesante porque el Mekindu es decir, bueno, estoy así, este en construcción se da muchísimo. Os pongo el ejemplo de construcción para que lo entendáis. Están construyendo una tabiquería en una vivienda, pero no tenemos los planos definitivos. No, pues, empieza a poner el tabique aquí. No, pero es que a lo mejor es que en vez de aquí es un poquito más para acá. No, pero yo creo que es ahí. Además, vosotros ir tirando, no estáis parados, esa palabra la habréis oído, no estáis parados, ir trabajando, para estar parados ir trabajando. Y luego ya vendremos, lo tiraremos y lo pondremos en el sitio que toca. En informática esto seguro que no, ves haciendo y has desarrollado una currada de una parte de un juego, de un videojuego, de una película, de lo que sea, por ir haciendo y todo esto a la papelera porque ese no era el personaje que tenías que poner o esa no era los zapatos que tenía que llevar o el color del pelo que tenía que tener. ¿Y cuántas horas se han perdido así? Muchísimas. Es mejor parar a veces. Bueno, vamos a pasar a ver cómo vamos de tiempo. ¿A qué hora habíamos dicho? ¿Hay cuarto? ¿Hay cuarto? Vale. Un workshop Kaizen es la mejor forma de empezar el cambio en una empresa. Yo lo he hecho esto en varias empresas de diferentes sectores. Fijaros, yo de profesión soy arquitecto técnico, luego hice un máster en edificación, un curso avanzado de Lean Manufacturing de 200 horas de las cuales 100 nos pasamos en fábricas haciendo workshops Kaizen como los que os voy a explicar ahora. Al final es lo mismo. Conocí a unos consultores del Kaizen Institute, la empresa que fundó Masaki Yimai, japonés, gurú del Kaizen, y le pregunté oye, Ivor, tú, es portugués, estábamos haciendo un workshop en una empresa y yo aún me planteaba oye, yo me dedico a la edificación y estoy aquí en una fábrica de matrices aquí en cerca de Sagunto haciendo un workshop y enseñando a estos tíos cosas de cómo mejorar su productividad sin tener ni idea de esto. Yo le pregunté a este consultor del Kaizen Institute, oye, tú esta máquina la has visto alguna vez? Dice yo, en mi vida, la primera vez que la veo. Llevaba ya muchos años este consultor. Lo importante es el proceso, lo importante es el proceso. Tenemos muchos paradigmas. Por eso yo al empezar la clase, si digo que soy arquitecto técnico, a lo mejor decís, ¿qué hace este tío aquí contándonos esto? Bueno, no estoy aquí porque sea arquitecto técnico, máster en edificación o lo que sea, o estoy haciendo un doctorado. Estoy aquí por lo que sé de Lean, no por todo lo otro. Entonces hay que romper paradigmas un poco y valorar un poco a las personas por lo que saben, no por el titulito que tienen. Hoy en día salimos de la universidad, un arquitecto sale de la universidad y no es arquitecto, es graduado en arquitectura. Paso lo mismo con todas las profesiones, con derecho, el respeto luego te lo tienes que ganar tú. Bueno, entonces el workshop que dicen es la herramienta clave del cambio en cualquier organización. Normalmente son eventos que duran una semana, pero si la empresa no puede daros disponibilidad de una semana, se puede hacer en dos o tres días. En esos dos o tres días se juntan, escogéis un proceso, un proceso que sea si estáis diseñando una película de Pixar y os han encargado cinco minutos de esa película o os han encargado que diseñéis algo para esa película, eso ya es un proceso, lo aislais, lo cogéis, o sea, mi empresa empieza aquí y acaba aquí, luego la película será otra cosa más grande, pero yo en mi empresa durante unos meses tengo que mejorar este proceso. Entonces vamos a coger ese proceso y lo vamos a dibujar. ¿Por qué? Porque tú estás sentado aquí y el otro está sentado en otro despacho allá, el otro allá, a lo mejor veis las caras, pero cada uno está en su ordenador, pero si no dibujáis en un mapa como estos que dibujan tan chulos, Xavier, Guesada, todo el proceso no lo vais a ver. Ahora veremos cómo se hace. ¿Quién debe participar en estos workshops? Algún directivo, normalmente os costará, ya os aviso, pero al menos un cargo directivo o un cargo de director de la empresa, aunque no sea directivo gerente, un cargo de director de departamento, algún encargado, encargado de ese proceso y sobre todo los que lo hacen. Los que lo hacen. En un equipo tenéis un líder, un jefe o varios jefes, pero sobre todo tienen que estar los que lo hacen. Muy importante. Máximo, máximo para que la cosa más o menos vaya fluida y vaya bien. 15 personas, recomiendo. Un workshop tiene, Kaizen, tiene tres fases. Una fase de preparación, el workshop en sí, que es lo que he dicho que dura entre tres y cinco días, y luego ya viene, se va al consultor, se va al maestro y os deja solos, pero sí, os ha enseñado. A partir de ahí tenéis que trabajar vosotros, día a día, que es el mantenimiento y la mejora continua, que es lo que nos falla. Muchas empresas empiezan a ser lean o ágiles y al año se dan cuenta que han fracasado porque no han aplicado la tercera regla, que es mantener eso a lo largo del tiempo. En la fase uno, ¿qué hacemos? Primero definir claramente el punto de partida, dónde arranca mi proceso y dónde termina. Eso es una decisión vuestra. Establecer unos objetivos pero que sean medibles. Por ejemplo, ¿para qué hago el workshop? Para reducir plazos de entrega, para mejorar la calidad, para reducir costes y crear un mapa preliminar del estado actual. Un mapa preliminar en una hoja, en DIN A3. es fase dos. Empezamos el workshop. En primer lugar, identificar las necesidades del cliente. Es decir, ¿para mi cliente qué aporta valor añadido? O sea, ¿qué es lo importante para el cliente? Haceros esta pregunta. Para mi cliente lo que aporta valor añadido es esto y todo lo demás no es valor añadido. Entonces, ya tienes una lista de las cuatro cosas que aportan valor añadido, lo que no aporta valor añadido, siguiente paso. En las fábricas toyotas se llamaba salida al jemba, es decir, bajar del despacho a la planta y pasear por toda la fábrica a descubrir, ver dónde estaba la muda. En informática, yo no sé cómo lo haréis, levantaros de la silla, pasearos por la oficina y empezar a ver oye, ¿tú qué estás haciendo? Me cuesta un poco verlo, pero estoy seguro, convencidísimo de que pasa. Pasa, ¿no? Pasan estas cosas. Bueno, primero dibujáis un mapa del estado actual. Entonces, los participantes os he dicho que deben experimentar el proceso, es decir, tú que estás ahí y el que está allá tenéis que conocer lo que hacéis cada uno. O sea, al final tú tienes que acabar conociendo lo que hacen todos los demás. El que está allí tiene que saber lo que hacen todos los demás. ¿Por qué? Porque tú le estás pasando material al otro para que continúe y a lo mejor si el otro te dice oye, no, si en vez de pasármelo así esto, me lo pasaras de esta otra manera, te darías cuenta que ahorramos un 20% a lo mejor en el proceso. Con lo cual, podemos bajar el precio un 5%, ser más competitivos y mantener el puesto de trabajo o incluso contratar a más gente. identificar lo que es valor añadido y lo que no es quizá lo que más cueste al principio y establecer unos indicadores. Digo, y Juan, ¿y qué indicadores pongo? Los que os sirvan. Ni muchos ni pocos. Los justos y necesarios. Para mí un indicador bueno es cuántos, una película, por ejemplo, de Pixar. ¿Cuántos fotogramas viene a la primera hago cada día? Yo qué sé, se me acaba de ocurrir ahora. Cada uno tendrá los suyos. Entonces, se dibuja en una sala que podáis tener disponible durante unas semanas para que todos puedan entrar y ver lo que se ha hecho. Y aquí tenéis todo el proceso. Esto era para fabricar, no, para fabricar no, para pintar y poner unas pegatinas en una pieza que no era más grande que esto. Ya está, no había ni que fabricarla. Venía fabricada, solamente había que ponerla en un sitio donde la pintaban con una pintura especial antioxidante y luego ponerle unas pegatinas. Bueno, pues nos dimos cuenta que para hacer eso ocurría todo esto. Y en los despachos, eso en planta, en planta, por favor, en información entre secretarias y gente de administración ocurría todo esto. Se detectaron 63, 64 o 65 acciones de mejora, desperdicios con su correspondiente acción de mejora para esa cosita pequeñidad. Y aquí se vio que lo que pasa habitualmente, que, oye, yo no me creo que entre el 10, que solamente entre el 1 y el 10% de lo que hago aporta valor. Normalmente si lo hacéis muchas veces sale por debajo del 1. Es más, si llegáis al 10, en estos momentos sois una empresa competitiva. ¿Y esto con qué finalidad lo hago? Todo esto. Pues lo hago con la finalidad de crear un mapa futuro. Habéis estado dos días, habéis estado dos días reunidos, ahí todos, ¿vale? Y al final la conclusión de esto es que dibujáis esto, que no es ni una tercera parte de lo que había antes. Objetivo Kaizen, conseguir esto. ¿En cuánto tiempo os lo planificáis en el que se pueda? Esto es una fábrica, pero este plan de mejora tiene que ser visible. Yo no sé en vuestro despacho cómo es fácil, es poner un tablón en un sitio y poner ese plan de mejora. Mira, tenemos que hacer esto, esto, esto en este tiempo y aquí vamos a poner unos indicadores y todos los días, uno, hoy he hecho bien a la primera tantos. Esos indicadores sirven para ver cuánto producto o servicio estoy produciendo bien cada día a la primera. Y por último, el mantenimiento. Mantener. El Kaizen. Os quería hablar del Kaizen. Vamos a reducir un poco el tiempo del juego. Voy a ver qué hora es. Tenemos tiempo. ¿Hasta qué hora tenemos? No, pero digo en total, en total. Hasta menos cuarto. Vale. Mirad, el Kaizen en japonés, no sé si lo sabéis, significa cambio bueno. Cambio bueno. Todos los días, por todas las personas y en todos los lugares de la empresa. No significa una acción aislada y puntual. Normalmente, en las empresas, ¿qué pasa? Hacemos una innovación, decaemos en el estándar. Hacemos una innovación, decaemos. ¿Y qué pasa si seguimos esa tendencia? Que al final nuestra empresa deja de ser productiva. ¿Qué tenemos que hacer? Innovar o hacer un workshop Kaizen, pegar un empujón a la empresa y un nuevo estándar y seguir creciendo. Mantener ese nuevo estándar con los indicadores. Otra innovación, otro workshop, seguir manteniendo. Os cuento esto de aquí porque se nos ha escapado un poco el tiempo sin querer. Mirad, tenéis que tener un respeto por el cliente, cosa que hasta esta última década de progreso no hemos tenido. ¿Qué ha pasado estos últimos 10 o 20 años de progreso? Pues que a mí me cuesta hacer esto tanto, le cargo un margen y todo mi desperdicio se lo cargo al cliente y el cliente lo pagaba porque había crédito. Esto ahora no es así. ¿Qué pasa ahora? Que tenéis estos costes los mismos que antes pero el beneficio se reduce. Si seguís con este beneficio vuestra empresa tarde o temprano concurso de acreedores. ¿Qué hay que hacer? La mejora. Hay que mantener los beneficios y todo esto es el desperdicio que hemos ido eliminando en las empresas. Bueno, os quería hablar un poco de la resistencia y me dices Juan, ¿qué es lo más difícil que me voy a encontrar en mi empresa? La resistencia al cambio. Lo más difícil. Llevo 20 años haciendo esto así ¿por qué lo voy a hacer de otra manera? ¿no? Estas diapositivas las vais a tener luego ¿no? Colgadas en... Bueno, había creado un juego pero no tenemos tiempo de... Y aquí un resumen, un pequeño resumen y pasamos a hacer el juego. Juan, dinos en cuatro ideas que tengo que hacer para que mi empresa, mi organización sea alguien. Primero, generar valor para el cliente y para la sociedad. si tu objetivo solamente es ganar dinero al final os pasará que ganaréis dinero a lo mejor pero luego iréis decayendo. Si no fabricáis un servicio o un producto que genere valor a la sociedad vuestra empresa al final va a acabar mal. ¿Por qué triunfa, por ejemplo, Apple? Apple gana mucho dinero pero realmente ¿por qué triunfa? Pues porque genera un producto que al cliente le gusta aunque sea caro. A la gente le saca de un apuro, el producto tiene calidad, le va bien y la tableta esta que no funcionaba que ha dicho Xavier, si ganarán dinero dos meses y luego la empresa la desmontará. Hay gente que se dedica a eso, cada uno hace lo que quiere pero si queréis una empresa seria de futuro y que da valor a la sociedad no ese es el camino que tenéis que seguir. Luego, crear procesos de mejora continua, estandarizar todas las tareas que podáis, crear un lugar de trabajo visual y transparente, ya sé que es difícil pero hay que intentarlo y sobre todo mucha comunicación dentro del equipo. En tercer lugar, desarrolla personas dentro de tu organización, importantísimo y respeta a los socios y a los proveedores. Trabaja con ellos para conseguir precios más bajos, no los aprietes para que te hagan descuentos sino haz lo que hacía lo que hace Toyota con sus proveedores, ayúdales a reducir sus costes. Y por último, conviértase en una organización que aprende mediante la reflexión constante y la mejora continua. Para acabar este bloque ya, la última diapositiva, James Womack y Daniel Jones en 1990 anticiparon esto. En su libro La máquina que cambió el mundo dicen pero al final creemos que la producción ajustada, el Lean Production, suplantará tanto la producción en masa como los restos de producción artesana en todas las áreas de actividad industrial para convertirse en el sistema productivo estándar a nivel global del siglo XXI. Un mundo que ha de ser un lugar diferente y mejor. Esto lo dijeron en 1990 y ahora están viniendo todas las empresas a morir a esto. Es decir, las empresas hemos de crear entre todos una sociedad mejor. Con empresas Lean es posible. Yo lo he visto y cuando entras en una empresa que es Lean el ambiente de trabajo se nota. Se nota una barbaridad y el trabajador vuelve contento a su casa. Bueno, y esta ha sido la primera parte de mi presentación. espero que os haya gustado que lo hayáis comprendido. Lástima que no tengamos más tiempo me he tenido que saltar algunas cosas. Ahora sí que haremos un pequeño juego y de este juego sacaremos unas conclusiones y ya con esto finalizamos. Mirad, tenéis un sobre delante numerado de la A a la D de la A a la E A, E. Os tenéis que juntar en grupitos de cinco personas. Los que no tengáis sobre ahora os diré lo que tenéis que hacer. En grupos de cinco personas. ¿Vale? Pero todos con el mismo color. El que tenga... No, no, el mismo color en el sobre, en el sobre.